Música Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia de la tierra De hombres y mujeres, esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia de la tierra De hombres y mujeres, esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia de la tierra De hombres y mujeres, esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra De hombres y mujeres, porradores, de paz y alegría Esta es La cucha de mi tierra La cucha de mi tierra Esta es La cucha de mi tierra Cucha de esa tierra Habrá vida De hombres y mujeres Esta es La cucha de mi tierra Cucha de esa tierra Habrá vida De hombres y mujeres Esta es La cucha de mi tierra Cucha de esa tierra Habrá vida De hombres y mujeres Esta es Esta es La cucha de mi tierra Cucha de mi mujer De moradores De paz y energía De hombres y mujeres Gracias.